Feliz Domingo para todos. Estamos en el tiempo pascual, este es el tercer domingo de Pascua. El primer domingo de Pascua es el que corresponde a la solemnidad, la gran solemnidad con la que culmina el triduo pascual. Ese es el primer domingo de Pascua. El segundo, que fue el domingo pasado, teníamos la fiesta de la Divina Misericordia, bien patente, ciertamente, en la manera como Cristo le tiene paciencia al apóstol Tomás y a la vez como felicita a aquellos que sin ver creyeron. Este es el tercer domingo y es importante que veamos la relación entre muerte y resurrección. Me explico. No se puede hablar propiamente de resurrección si Cristo no ha muerto realmente. Es la cruda realidad de la muerte la que hace maravillosa la noticia de la resurrección. Podemos decir que muerte y resurrección están perfectamente conectadas en el sentido de que la verdad de la muerte es una premisa, es indispensable para llegar a la verdad de la resurrección. Si Cristo, por ejemplo, hubiera tenido una especie de ataque de catalepsia o si Cristo hubiera tenido un desmayo prolongado, una baja en los signos vitales, pero en realidad no hubiera muerto, entonces, pues no podríamos hablar de resurrección. Y de hecho, tendríamos que seguir buscando, como algunos pretenden hacerlo, bueno, ¿dónde quedó el cadáver de Jesucristo? Pero si la muerte de Cristo es verdadera y si de verdad ese hecho ha tenido ese impacto en los discípulos, que luego los discípulos den testimonio hasta derramar su sangre por el hecho de la resurrección, hace también que creamos en la verdad de la resurrección. Todo esto lo destaco porque lo mismo que sucede en Cristo, de algún modo sucede también en nosotros. Es decir, si queremos acceder a la resurrección, si queremos tener experiencia de la resurrección, también nosotros tenemos que reconocer en qué sentido y de qué manera también nosotros estamos muertos. Eso es lo que encontramos en la predicación dramática del apóstol San Pedro en el capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles, es decir, en la primera lectura de hoy. Pedro claramente lleva a la gente a que reconozca, nosotros hemos tocado fondo, nosotros hemos cometido iniquidad, nosotros somos un desastre. Llegar a esa conclusión, pero no para quedarse ahí, es el equivalente al cuerpo de Cristo muerto que llega al sepulcro, pero no para quedarse ahí. Esa es la relación que me interesa subrayar. El cuerpo de Cristo llega muerto al sepulcro y el cristiano comprende que las fuerzas de la muerte han tenido impacto en su vida. Y cuando llegamos a descubrir este impacto, entonces podemos, desde lo profundo de nuestras tumbas, desde lo profundo de nuestros fracasos, podemos decirle, Señor, sálvanos que perecemos. Podemos decirle como el Salmo, desde lo hondo a Ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Y esa es la verdadera obra de la Pascua. Ese es el verdadero fruto de la Pascua. Para que este tiempo no quede inútil, no quede estéril en nosotros, hemos de descubrir cuáles son nuestros sepulcros, cómo ha obrado la muerte en nuestra vida, para clamarle a Jesucristo y para experimentar la fuerza de su resurrección. Así nos lo conceda el Señor. Amén.